iPads vienen a casa. Este es el calendario de cuando esperamos que los iPads vayan a casa con su niño. Su maestra o maestro también le enviará una notificación para que usted sepa la fecha exacta. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Estas son las responsabilidades de la escuela. Proveer el iPad y estuche protector. El filtro de la escuela irá con el iPad a casa. Estas son las responsabilidades del estudiante. El estudiante es responsable todo el tiempo por el dispositivo en la escuela o en el hogar. Su hijo no debe de compartir el diapositivo con otros niños, especialmente con niños menores. Su hijo es responsable de cargar completamente el iPad todos los días y colocar el iPad en la bolsa de plástico para llevar a casa en la mochila. Estas son las responsabilidades de los padres. El padre supervisa el uso del dispositivo fuera de la escuela. Se asegura del buen cuidado del iPad y verifica que el dispositivo es cargado cada noche. No necesita internet. Los padres son responsables de asegurarse que sus hijos tienen los audífonos, el cable y el adaptador de corriente. Esta es la lista de costos de reparación o sustitución de partes del iPad. Manejo y expectativas del estudiante. Debe de asegurarse de familiarizarse con las expectativas del estudiante y también de las consecuencias, si no se guardan las reglas. ¿Tiene alguna pregunta? Puede comunicarse con la señorita Douglas, que es la maestra de informática y bibliotecaria. Gracias. Gracias.